Bien, este tema quiero dedicarlo muy especialmente para Toño Gaitán Lachita El tema de No cumplí mi juramento, un tema que le gusta mucho a él Y que pues yo estoy muy agradecido contigo Toño También para Daniel Fuentes y todo su equipo de trabajo Y Video Music Este, el tema se llama No cumplí mi juramento Adiós, adiós Adiós mi vida Me despido para siempre Hasta nunca, vida mía Tal vez ya no vuelva a verte Y que el cielo me perdone Porque yo juré quererte Porque yo juré quererte Hasta después de mi muerte Me voy, me voy No sé ni a dónde A llorar Este fracaso A olvidarme De tu nombre Voy en busca de otros brazos No pudieron nuestras vidas Vivir para siempre unidas Períamos todos los días Será mejor que me aleje Y si al pasar de los días Me llegarás a estirañar Vive contenta tu vida Nunca vayas a llorar Nunca vayas a llorar Perdón, perdón Señor te pido No cumplí mi juramento A su lado no he podido Ser feliz en ningún momento Yo pensé que me adoraba Yo pensé que me adoraba Tanto como yo la amaba Pero no se me olvidaba Que solamente me despreciaba Y si al pasar de los días Me llegarás a estirañar Vive contenta tu vida Nunca vayas a llorar Como te va mi amor Como te va Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque a mi puerta El amor Nunca volvió Dios los bendiga Mi nombre, pues a los que no lo saben Es Super Juan Barajas Torres Dios los bendiga Y los cuide mucho, mucho Público hermoso Que siguió la trayectoria De Super Juan Barajas Torres Y la ha seguido Con este tema me despido Gracias Daniel Fuentes Y todo su equipo De trabajo Video Music Ándale pues De Altamina a Tamaulipas Traigo esta alegre canción Asunto el viejo violín Mis jaradas traigo yo A las mujeres bonitas Que son de mi admiración De Altamina a Tamaulipas Traigo esta ley Y de canción Un dolor Un dolor En el alma Al puñal También Se te clava Auden Putaine Ah 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 ¡Gracias!